Yo colaboraba con este gobierno, cobrando impuestos e impuestos a mi pueblo. Él hizo la beca de mis ojos y me hizo ver la necesidad de un cambio de vida. Este juicio nunca debió realizarse. Nunca. ¿Usted que tanto habla de Jesús, afirma que lo conoce? Sí, lo conozco. Jamás necesitará una persona sana. Santa Justo, dice, este hombre que justamente me echó en el templo porque estaba vendiendo libremente mis mercaderías, a eso le llama Justo, señor juez. Este hombre que dice que tiene un reino diferente y que está ese reino, todo el mundo debe seguirle, está haciendo su versión contra el gobierno actual. que está llamando a la gente para otra forma de vida y no para esta que estamos de orden nosotros de su pueblo. Y por eso es que yo vendía mi mercadería en el centro de los pueblos. Por eso, yo pido que este juicio sea realmente contundente contra él. Señor juez, invítense a hablar cuando el jurado me dé la palabra, por favor. Que nos suelte a la rabá, señor juez. No, justo, justo, justo. Tomaremos sus comentarios como válidos a mi mentirito final. De entre la multitud surge una joven que se pronuncia a favor de Jesús. ¿Cómo te atreves a hablar así? ¿Cómo te atreves a usarlo de esta forma? ¿Y por qué eres? Si Jesús dejó del templo fue por una sencilla razón La gaza de Dios es llamada casa de oración Y no tan cueva de ladrones como ustedes son convertidos ¿Estuvo de fiestas todavía? ¿Por qué eres? Por supuesto Jesús, Jesús, Jesús Él se encuentra en la iglesia Él se encuentra en el gobierno Jesús, Jesús es realmente el Hijo de Dios ¿Quieres preguntar a los hijos de Dios? ¿Quieres preguntar a los hijos de Dios? ¿Quieres preguntar a todos? ¿Quieres preguntar? Suelta a la paz Suelta a la paz Suelta a la paz Póngase en pie Luego de haber escuchado estas acusaciones y estos testimonios ¿Qué tienes que decir al respecto? Hipócritas, razas de víboras Púrguense ustedes, jefes de pesadote Ustedes que representan la autoridad Que no obtuvan su justicia y su crueldad Yo que vine a salvarlos Yo les aseguro que en paz va la circuncia en medio Entre por el ojo de una uca Y ustedes al reino de los cielos Yo que vine a liberarlos En el nombre de mi Padre Yo y mi Padre somos uno solo Así sean todos ustedes Por eso les digo que se amen Ámense Ámense Como mi Padre los ama Para que este mundo Sea un mundo diferente Con el círculo Y lo acusamos Después Porque es tiempo de poder acusar Y ahora las pruebas están con mi gente Que el acusado Tiene que ser juzgado Acusado Jesús Póngase de bien En vista de todo lo escuchado Y lo declarado Hemos encontrado al culpable A Jesús Como culpable De todos los delitos que se acusan Y por lo tanto Será crucificado ¡No! ¡Crucificale! 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 ¡Cruificale! ¡Cruificale!